Rumbo a los Estados Unidos viajará el practicante colombiano de BMX en la modalidad de freestyle Frank Albino. La idea es que en ese país logre mejorar su nivel para garantizar su licencia profesional en este deporte. Frank Albino se convirtió en profesional del BMX Freestyle desde hace ya tres años. Y aunque se gana la vida encima de su bicicleta en Colombia, no puede vivir de su profesión. Por eso viajará a los Estados Unidos a competir contra los mejores del mundo. Ahí le dan el certificado de profesional y le pueden estar empezando a pagar, pueden montar pici. Ha entrenado más de mil saltos con diferentes clases de riesgos y los mostrará en su primera competencia internacional. Se llama el Texas Toast Jam, va a ser en Austin, Texas. Y aunque no tiene las mejores condiciones para practicar en la pista de bosa, este ha sido el escenario donde se ha formado y convertido en uno de los mejores del país. Las de acá, el primero tiene como seis metros aproximadamente. Y las de acá son gigantes, tienen hasta once metros. Su meta no solo será lograr el certificado como profesional, sino su ambición va más allá. Y hay otro evento el 27 de octubre. Y me dijeron que uno podía dejar en una oficina de los Ángeles, de los S-Games, como un registro. Los jueces califican en el recorrido la técnica sobre la bicicleta, el estilo para realizar los saltos. Y entre más difícil sea el truco, mejor será su calificación.